La verdad que cometí un error, lo pagué caro, se movió 2 o 3 centímetros el auto en la alargada, corrí el riesgo y bueno, la verdad que una lástima. Después la final, fue una final enredada, llegué a estar sexto, tuve un toque, volví a estar 12, volví a remontar hasta el séptimo lugar, pero bueno, creo que demostramos que teníamos autos, una lástima no poder redondear porque el automovilismo es difícil y cuando tenés la herramienta hay que saber aprovecharla y no fue el fin de semana, así que ojalá que sea el próximo. En la final, ¿en qué cajón partís vos? Largo 14. 14, claro. Si no hubiese tenido el toque con Rizzati en la vuelta, creo que fue 9 o 10, donde ya venía sexto, séptimo, creo que también hubiese podido pelear un podio, así que no, la verdad que el auto que tuve el fin de semana fue extraordinario y bueno, por eso estoy un poco dolido por aún no haberlo aprovechado del todo. Se ve en la cámara que pasan en la televisión, son 2 o 3 centímetros lo que se mueve y no por eso es que hago la alargada que hago, o sea, se mueve y bueno, nada más que eso, una vez que está el semáforo en rojo no puede haber ningún tipo de movimiento, me denunciaron y con toda la razón y con toda la ley me han sancionado. En cuanto a esa alargada, recordamos que ¿quién estaba con vos allí en el cajón también adelante? El que rompe motor, creo, ¿no? Sí, Andy Hacos. Andy Hacos tuvo un problema en la transmisión, creo que un pallero o algo de eso, porque él ni bien sale en la vuelta previa, siente una vibración, ni bien paramos en la grilla, a mí mi mecánico me dijo que tenía un problema Andy para poder mover, así que bueno, ya teníamos una expectativa de poder ir en busca de la serie y bueno, no obstante eso, antes de largar el desierto, así que bueno, fuimos en búsqueda de una serie rápida que la logramos. ¿Fue la más rápida o no? No, creo que no, creo que fue la segunda serie más rápida, pero bueno, fuimos a buscar una serie rápida y la ganamos con contundencia, lamentablemente sufrimos la sanción que nos hizo largar la mitad de pelotón después. También sabía que Leo tenía mucho lastre también y que no iba a poder mantener el ritmo, entonces como que estaba tranquilo y lo único que tenía que hacer era ser contundente y demostrar que el ritmo de mi auto sí era bueno, saber que contamos con una herramienta, la verdad que es contundente, que el equipo está trabajando muy muy bien, haber estado los dos autos entre los seis en clasificación, los dos autos largando en primera fila en la serie y con serias posibilidades de ganar la competencia, de pelear por el podio, en el caso de Jero poder hacerlo redondeado, creo que demuestra lo bien que se está trabajando, lo bien que están haciendo las cosas los chicos del equipo y bueno, lo que te deja en cualquier momento con la posibilidad de tener un buen resultado.